En el video del día de hoy estaremos hablando de toda la nueva información que tenemos sobre la parte 2 del Skibe The Toilet 77. Como saben, hace unos cuantos días estrenó este nuevo episodio, y sí, al parecer tenemos información bastante importante, debido a que TheFuckBone ha estado hablando con diferentes creadores de contenido, soltando información bastante importante, que vamos a estar analizando en este video. También vamos a estar comentando un poco las teorías que han estado circulando en la comunidad respecto al nuevo episodio de Skibe The Toilet. Así que mi gente, los invito a que se queden a ver el video hasta el final, recuerden que si son nuevos pueden dejar un buen like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es completamente gratis, y ya saben que esto apoya demasiado al canal. Así que mi gente, recuerden compartir el video con todos sus amigos, y súper importante, recuerden utilizar el poderosísimo código ALSO en la tienda del Fortnite, es gratis y apoya demasiado al canal. Así que si hacen alguna compra con mi código de creador, no olviden ponerla aquí abajo en la caja de comentarios. Como vimos en el episodio pasado, TheFuckBone nos mostró cómo es que la asamblea de G-Man Toilet hace equipo con los Cameramans. Cabe comentar que muchísimas personas entraron en controversia con este episodio, debido a que gran parte de la comunidad habría comentado que este episodio tan solo sería un episodio de relleno, y cómo es que TheFuckBone, después de dos largas semanas de entrarnos a algún episodio nuevo, trajera este episodio de relleno. Pero cabe comentar que este episodio es bastante interesante, debido a que podemos ver cómo es que la asamblea de G-Man Toilet decide dejar todo su ego de lado y ayudar a los Cameramans. Esto como sabemos, pues básicamente hemos visto cómo es que los Astro Toilets están empezando a dominar la Tierra, y obviamente G-Man Toilet al no tener un ejército completo, y al estar bastante, pero que bastante solo, ha pedido ayuda a los Titanes y a la alianza, y cabe comentar que se ha formado un tipo de alianza entre los G-Man Toilet y también los Cameramans. Cabe comentar que todo este nuevo episodio que TheFuckBone nos presentó anteriormente, ha dejado mucho de qué hablar y sobre lo que pasará en el próximo episodio de Skibby The Toilet. Obviamente como comenté anteriormente, pues gran parte de la comunidad se molestó un poco y entró en muchísima controversia, debido a que el episodio tardó bastante en salir, y a ciencia cierta no vimos pues gran cosa en el episodio, tan solo vimos cómo es que se formaba esta alianza, y pues vimos cómo es que los humanos poco a poco también van agarrando papel en la serie. Aunque cabe comentar que lamentablemente los humanos murieron pues de una manera bastante rápida y drástica, que gran parte de la comunidad se quedó como WTF, cómo es que no duraron nada, y pues sí, mucha gente se ha estado preguntando cuál será la función de los humanos en los futuros episodios, debido a que como pudimos ver, un simple humano no puede enfrentarse a un astrotoilet porque la verdad que lo termina pulverizando. No sé ustedes qué opinan de esto, pero sí mis panas, también cabe comentar que TheFuckBone ha hablado nuevamente con Ibio, Ibio sabemos que es un youtuber de la comunidad de habla hispana, el cual ha tenido contacto con TheFuckBone, y vaya que ha revelado cosas bastante interesantes sobre los demás episodios. Cabe comentar que en una anterior entrevista, más bien concretamente en un directo de Stick, TheFuckBone confirmaría que el episodio 77 estaría dividido en lo que es un total de tres partes, pues al parecer Ibio ha tenido una conversación con TheFuckBone, en donde TheFuckBone comenta algo completamente diferente, y es que hemos estado viendo cómo es que pues diferentes creadores de contenido han estado hablando con TheFuckBone, entonces pues básicamente podemos estar viendo aquí lo que es una captura de pantalla entre Ibio y TheFuckBone, donde básicamente que pues le ha preguntado o ha mencionado cosas respecto al episodio en cuestión de misterios y cosas así, pues hay que estar comentando que TheFuckBone le respondería a Ibio de la siguiente manera, es probablemente que vaya a haber cuatro partes y que las siguientes partes vayan a estar saliendo más rápido, debido a que tengo un nuevo setup y tenemos nuevos mapas y diseños ya listos. La verdad gente cabe comentar que aquí TheFuckBone nos confirmaría nuevamente que pues básicamente el episodio número 77 de Skippy the Toilet va a estar dividido en un total de cuatro partes, no en un total de tres como se había mencionado anteriormente cuando Elite Cameraman pues lo llegaría a publicar en su comunidad de Discord, o cuando Stick jugó con TheFuckBone a Roblox, donde se confirmaría que el episodio tendría un total de tres partes. Es por eso que comento lo siguiente, al parecer este episodio nuevo que sacó TheFuckBone no estuvo completamente o no fue del agrado de todos, debido mis panas a que al parecer creo que TheFuckBone, la primer parte del Skippy the Toilet 77, iba a tener mucha más duración, ya que incluso se llegaba a comentar por ahí que el episodio tendría una duración de hasta seis minutos, a lo que luego se confirmó que no, que tendría una duración de lo que era un total de cuatro minutos, y pues obviamente como comenté anteriormente la gente está un poco disgustada debido a que fue un episodio un poco más de relleno, ya que pues pudimos observar cómo es que pues no hay tantos secretos más que la aparición de la palma, de la silla e incluso de un nuevo objeto el cual parece ser una estación de teléfono, que bueno si les gustaría que habláramos más al respecto de esto déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios. También cabe comentar mis panas que pues todo esto ha llevado a que incluso pudimos ver errores mis panas, de lo que es edición en el episodio, específicamente hay un frame cuando le cortan la cabeza al Astro Toilet, podemos ver cómo es que este se queda trabado, muchísimas personas dijeron que probablemente esto DaFuckBone lo haya hecho adrede o esto sea aparte del episodio, pero pues muchísimas personas que han trabajado en el Zonas Filmmaker han empezado a comentar que probablemente se trate de lo que es un error de edición, entonces al parecer pues DaFuckBone al tener un poco la presión de la comunidad de sacar el episodio, dejó lo que es el error a un lado y prefirió mejor sacarlo y dividir el episodio 77 pues en otra parte más, porque como comenté anteriormente pues al principio se mencionaría que tan solo serían tres partes, a lo cual con la conversación de Ibio pues básicamente hablaría de que ahora se dividiría en un total de cuatro partes. La verdad gente le veo algo bastante bueno que DaFuckBone vaya a sacar los episodios más prontos, pero como todo pues cabe comentar que todo tiene pues un lado malo, la verdad gente que pienso que si vamos a tener episodios un poco de relleno, debido a que como comenté anteriormente DaFuckBone estará trabajando en sacar los episodios más pronto, entonces pues sí, supongo yo que tendremos episodios un poco más de relleno, que pues en vez de agarrar hilo a la historia, pues tan solo serán como tipo introducciones para el final de temporada. Sabemos que actualmente DaFuckBone sigue trabajando bastante en lo que es esta temporada actual de Skippy the Toilet en el arco de los Astro Toilet y sabemos que pues pronto vamos a estar viendo un poquito qué es lo que sucederá con esta facción y la alianza, ya que pues no hemos visto a lo que es los titanes y tampoco hemos visto pues a lo que es el G-Man Toilet, entonces muy probablemente en las demás partes que estemos viendo estarán apareciendo todos estos personajes. Obviamente la comunidad se ha estado preguntando como cuántos episodios tendremos pues este mes de agosto, como sabemos DaFuckBone normalmente saca dos episodios al mes, yo la verdad pienso que podríamos estar teniendo por lo menos un episodio por semana o cada semana y media, ya que como comentamos o como vimos en la captura con Ivio, pues básicamente DaFuckBone mencionaría que ya tiene lo que son mapas, personajes e incluso los guiones, que es normalmente en lo que él trabaja. También algo importante que comentar y esto pues lo menciono, debido a mis panas a que pues muchísimas personas han mencionado que pues probablemente esta captura sea falsa, la respuesta es que no, DaFuckBone ha confirmado que es completamente irreal, ha comentado que es real esta captura, pues aquí al parecer un usuario de Discord llamado Maxim le preguntaría que pues si es verdad esta captura, a lo cual él reaccionaría con lo que es un like. Sabemos que normalmente cuando DaFuckBone responde lo que son preguntas en su Discord, el like significa pues una respuesta confirmatoria. Entonces si mis panas, la captura con Ivio es completamente real. También otro dato interesante es que pues en la descripción del episodio DaFuckBone también mencionaría que los cameraman con la asamblea de G-Man Toilet, que era lo que comentábamos anteriormente, DaFuckBone publicaría en la descripción de este episodio que esto es algo completamente oficial, entonces pues sí, oficialmente la alianza con la asamblea de G-Man Toilet es completamente real y dentro de poco muy probablemente veamos cómo es que G-Man Toilet va a estar mis panas pues prácticamente peleando junto con los titanes. La verdad algo emocionante que va a estar sucediendo en los próximos episodios de Skibe The Toilet. Pero bueno gente, pues no sé ustedes qué opinan, dejen aquí abajo en la caja de comentarios si les gusta esta idea mis panas de que pues saquen los episodios más pronto y a lo mejor episodios de relleno, la verdad gente pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios, los estaré leyendo. No olviden suscribirse, no olviden compartir los videos que de verdad gente se los estará agradeciendo un montonazo. Sin nada más que decir recuerden seguirme por mi Instagram que es completamente gratis y pues nada mis panas, les mando un saludito, los quiero, se me cuidan, chao.